Música Buenas como están, aquí habla Axel Neumann de Ineco Colombia, representantes de EREMA Austria La empresa EREMA tiene 35 años en el mercado global y es líder en la parte de reciclaje Tenemos todos los segmentos, cubrimos la parte industrial, reciclaje industrial En la primera parte ustedes pueden ver que podemos reciclar polipropileno bioorientado, materiales altamente impresos Tenemos una solución en cada caso, dependiendo de la cantidad también, el tamaño de la máquina varía de acuerdo a la necesidad del cliente Tenemos en Austria también equipos instalados para hacer pruebas con el material de los clientes De tal manera que ustedes pueden enviarnos un material a Austria, lo reciclamos y ustedes después lo pueden probar directamente aquí de nuevo en su planta Para ver como se desempeña el material reciclado con nuestra tecnología Descontaminamos las impurezas que hay con filtración mecánica, que es una patente de EREMA de un filtro autolimpiante Con regulación balanceada en las presiones de tal manera que el material se puede limpiar sin necesidad de saturar la malla al máximo Porque el pistón lee la presión y hace el backflash o limpieza de retroflujo de tal manera que hay un ahorro considerable en las mallas También tenemos la parte de posconsumo, en la parte de posconsumo EREMA tiene patentes También trabajamos con el modelo BACUREMA que tiene todo el concepto de descontaminar el flake de las botellas de PET bajo alto vacío De esta manera se logra una descontaminación grado FDA que permite trabajar bottle to bottle Y en otro sentido también al descontaminar el flake lo hacemos de manera muy eficiente Y con un consumo energético por debajo del de cualquier otro competidor Esta patente le ha permitido a EREMA colocar más de 150 equipos de esta categoría BACUREMA a nivel global Por último tenemos también aplicaciones muy específicas en la parte de materiales del sector automotriz O materiales que se pueden reutilizar para hacer compuestos Vamos en línea a través de una EREMA y pasamos a una extrusora de doble tornillo Donde se pueden hacer cargas para hacer materiales finalmente con una carga de hasta el 70% Por ejemplo de carbonato de calcio Que se pueden reutilizar directamente en inyección o en otras aplicaciones más específicas